El Centro Cultural del Bosque en la Ciudad de México y el Centro de las Artes en San Luis Potosí serán sede del encuentro Transdrama. Transdrama 2016, este es el tercer encuentro de dramaturgia iberoamericana y creación escénica iberoamericana. Esto surge en el 2014 a partir de un viaje que realizo a España para escribir una obra de teatro y ahí me encuentro con varios dramaturgos y un encuentro similar que se llama... Y entonces decido traerme este proyecto para acá para permanecer en constante vinculación con la dramaturgia iberoamericana. La parte que está abierta al público la van a poder ver en la Ciudad de México el 29 y 30 de octubre y el 1 de septiembre en eventos que van de las 5 a las 7 aproximadamente son estas charlas o conferencias magistrales y a partir de las 7 hay funciones especiales aquí en el Centro Cultural del Bosque. Otra parte de Transdrama se va a llevar en San Luis Potosí. Los espectáculos que acompañarán este encuentro son... Yo de mayor quiero ser Fermín Jiménez, de la compañía de Valencia El Pont Flotant y Avestruz No Vuela, mexicano, de Saed Peseshki. Visita la página de Facebook de Transdrama para mayor información. Noticias 22, Irma Gallo.